Gracias. 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 Buenas noches. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Quiero preguntarle. Ustedes ya revisaron su plataforma Notac. Lo que pasa es que yo pasé la novedad para la persona encargada de la que solamente me aparecen en simulidad de forma en la parte de uno de los estudiantes que me he revisado en la historia de la filosofía y de otro lado. De hecho yo miro que de estos seis estudiantes no son ninguno de ustedes. Parecía que fuera de otro grupo, no sé, pero no fue. O sea, me he podido subir una foto a la otra y se recorre porque no aparece. Yo ya pasé la novedad principalmente para ver, que el muchacho me encanta esto que el hijo que me ha estado bien condicionado y hoy voy a ir a revisar y lo siguen los mismos personas, las mismas tres personas. Y lo mismo pasa con la industria. En las plataformas no está solamente para decir cuatro estudiantes. En esos cuatro, ninguno está acá. Si no pasa a dedicar la lista de los asuntos, porque no aparece. Entonces, tenemos este componente. Cada movimiento de los que me ha hecho, están grabando y ya escribí a los comentarios para decirles lo que nadie ha dicho. No era, bueno, no te iba a decir, simplemente no, no es la, es la coordinación, ¿no? Entonces, a poner de eso. Ahí, en mi componente de estos, con un claro, entonces, presionan a la reforma de notas, al portal de notas, al portal de notas, no era una virtual, porque en la aula virtual ya está la nota y usted ya visitaba en la aula virtual, ahí ya está el primer de la evaluación, ¿sí? Pero en el portal de notas no aparecen. Entonces, habría estado ahí en el futuro. O sea, ya le escribí, pero ya es para ver lo que él me lo se nota. Seguramente, el 12, a la luz, pues, es un claro de, que es un niño. O sea, yo le voy a leer. Yo me lo conto, pero sí, yo me lo conto, pero ¿sí lo que voy a explicar? ¿Sabes lo que voy a explicar? ¿Dónde está el trabajo o no? No, pero realmente no entraba un botón de inscribir. No he podido hacer el proyecto. Sí, eso sí lo puedo hacer, eso sí lo puedo hacer, ya si tienes que marcar, descargo el cliente de ustedes, lo que más es eso por la, por tal vez, o sea, digamos, lo oficial, entonces, eso no se sabe de la actualidad, pero si yo ya, de hecho, este formato de Excel, uno tiene que también bajarlo, aparte de importante notas, pero uno tiene que, en este formato con Excel, en Excel, uno tiene que, bueno, uno tiene que, le va diciendo, estas son las notas de estos módulos, entonces, es lo que está diciendo, o le está diciendo la universidad, le está diciendo la universidad, o le está diciendo la universidad. Yo no puedo, puedo hacer, para que ustedes sepan, perdóname, señorita, ¿quieres comentar algo? Eh, en el modelo pasado, sí, 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 sí. Pero, no, no tengo hannoenteen la universidad, sí, 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 sí. Y después de la universidad, la universidad, el sistema, los sube ustedes, ¿no? pero no y me digo en un salto quizás pues resulta que asumir la cosa que ustedes desde el momento pero bueno yo trabajo en Excel y los traigo o si los compagos o si los compagos o si los compagos o si los compagos o si bien llegaron los señores expositores ¿quién es donde? ¿quién es donde? ¿dónde? 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 ¿Aquí no hay integrantes del equipo de Fútbol, no? Sí, ¿De aquí en la universidad? ¿Ya hace parte del equipo? ¿Ya le hicieron el estable de ingreso? ¿Tú estás en el femenino? Lo que pasa es que tiene que pedir unos requisitos para determinar si son aptos o no para estar en el equipo de Fútbol. ¿Qué es lo que ha pasado? 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 Creo que hay un beneficio en cuanto a un porcentaje de la matrícula o la beca por el equipo de Fútbol. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Ah, bueno, pero ¿Qué es lo que ha pasado? Gracias. 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 Vamos a comenzar muchachos. Gracias. 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 Es una responsabilidad social empresarial debe vincularse con la responsabilidad social mental. Y eso es algo muy importante porque la empresa la empresa así como yo decía, beneficios económicos o sea, cuando nosotros hablamos de que es una empresa con algo de lucro es porque el producto que ofrece o el servicio que ofrece le genera ganancias le genera dividendos pero entonces ¿cómo este servicio este producto que ofrece ¿cómo este servicio este producto puede estar impactando en el entorno ambiental? entonces la empresa tiene que de alguna u otra manera devolverle todo lo que hace a la naturaleza con respecto a la ubicación tiene que tener mucho cuidado en donde está habitado cómo tiene que manejar los derechos tórmicos los derechos lo que sea la pandemia todo absolutamente todo entonces todo tiene que estar vinculado porque eso que nos dice nosotros la responsabilidad de la empresa ¿cómo se vincula la espetra con el cuidado del medio ambiente? bueno les voy a dar una introducción de lo que vamos a hablar por favor en medio de un país con grandes desigualdades y asustado por la violencia ¿cuál es la contribución de las empresas para construir un modo que hay diferente? para responder esta pregunta examinamos ¿qué hacen las empresas colombianas con cada uno de sus grupos de interés desde los cercanos a su operación hasta aquellos tan amplios que transcienden a las comunidades alegradas encontramos una gran diversidad de iniciativas que responden a distintas necesidades estas están estructuradas de diferentes maneras y tienen impacto en trabajadores proveedores clientes competidores comunidad local y sectores específicos de la sociedad ¿qué es lo que están diciendo? miren todos los todos los actores activos todos los protagonistas que hacen parte de ellos ¿qué es lo que están diciendo? ¿qué es lo que están vinculados en la responsabilidad general no solamente los directivos pero si damos una gran diversidad de iniciativas que responden a distintas necesidades estas están estructuradas de diferentes maneras tienen impacto en trabajadores proveedores clientes competidores comunidad local y sectores específicos de la sociedad miren que ahí se vincula la comunidad la comunidad se vincula entonces nosotros vamos a digamos la empresa quiere regalar o quiere obsequiar para la y eso son temas de proyección social quiere regalarle a las madres cabeza de familia ¿sí? o madres que tienen hijos con algún tipo de discapacidad cognitiva ¿sí? quiere eh ayudarle a estas personas entonces les van a eh van a hacer un proceso de vinculación para hacer para beneficiar a los a a los habitantes del sector ¿sí? o sea no es que sean eh para toda la ciudad no es para los que están cerca a a la empresa geolágicamente físicamente entonces estamos ubicados por decir algo en la localidad de Puente Aranda entonces los beneficiarios van a ser este tipo de personas que están cerca a la empresa entonces las personas que quieran vincularse van a tener la posibilidad de inscribirse de recibir un beneficio económico o de recibir entonces una beca o de recibir mensualmente no sé un mercado útiles escolares esa es la idea que se tiene con respecto a ese beneficio para la comunidad entonces la comunidad se va a sentir supremamente contenta supremamente motivada y pues va a tener un buen nombre a la empresa porque si la empresa lo que hace es deteriorar el medio ambiente y aparte de eso no apoya los procesos sociales los proyectos sociales pues entonces pues va a ser negativo si no lo que pasó es lo que pues por aquí no fue ese es increíble es increíble este proyecto está espectacular nuestra ciudad es increíble al final yo estuve la semana antepasada y está supremamente cuidado está está muy bonito entonces fíjense digamos es un beneficio y al final tiene esa idea de la responsabilidad social supremamente sabrosida siguen por favor a continuación les voy a hablar de los aportes destacados en un grupo que está lejos desde la cita a los colombianos nos ha tocado una época así vivimos y trabajamos con una intensidad poco común porque no sabemos si como individuos tendremos un mañana esta es la ventaja que le hemos sacado nuestra desgracia una ventaja que contribuye a facilitar los esfuerzos del empresario colombiano en el campo social les hablaré a continuación de tres factores principales para el tema del que estamos abordando primero el tema de la responsabilidad social es importante para el sector privado colombiano las 98 empresas que respondieron a una encuesta sobre el tema realizada en 2004 por la Asociación Nacional de Industriales ANDI entre sus 850 afiliados consideran detallar sus responsabilidades frente a la comunidad la mitad de esta temprima realizó embarazo social y un terzo realizado informe de gestión social tres de cada cuatro hacen aportes a fundaciones y su presupuesto para el 2004 fue en 45.870 el 45% de las compañías han estado organizando iniciativas de responsabilidad social seriamente por más de siete años aunque cae la mitad digo que gasta menos del 0.5% de los ingresos en dichos esfuerzos según el M&I el máximo mundial entre las corporaciones más grandes es el 3% según el ADM 3 y el 2005 el segundo factor el sector privado creó unos programas voluntarios que luego se convirtieron en ley y lograron hoy financiar directamente tanto organizaciones no gubernamentales como entidades establecidas las cajas de compensación familiar organizaciones sin fines de luto con origen y financiación por parte de las empresas tienen un amplio cobertura 53 cajas de compensación familiar en 531 municipios del país con 183.670 empresas afiliadas y 3.548.000 trabajadores que junto con familias suman 9.846.000 0.30.000 personas beneficiadas y 2.2% de la corporación colombiana solo en el interés para el tercer tema cabe recalcar que el sector sin fines de luto colombiano ocupa un lugar destacado en el contexto latinoamericano además de vincular a un número de trabajadores equivalente a una tercera parte de los empleados por el sector público y generar 2,4% del empleo total cifras superiores al promedio de la red cual es reconocido internacionalmente por su diversidad y por su contribución a la vida política el empresariado colombiano ha participado y liderado múltiples iniciativas con impacto en la sociedad para poder comprender mejor el amplio espectro de estas iniciativas presentamos una tipología de los distintos aportes empresariales desde aquellos en los cuales la inversión no beneficia directamente a la empresa hasta aquellos en los cuales hay una vinculación directa con el negocio la cuantificación de estos aportes y una evaluación de su impacto están más allá del alcance de este estudio que les marca la responsabilidad de las empresas en Colombia dentro del contexto latinoamericano y después de evolución desde el siglo pasado para proponer alternativas que la haga más estrategia para finalizar este texto el 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 de aportes destacados habla de una dimensión política porque sirve para argumentar como algunos sectores empresariales participan en la construcción de un país exilio los resultados del estudio artificial de estos aportes y de ahí el reporte de los dos sin embargo es importante observar lo mucho que falta tener una sociedad sana y de ahí la descripción de los de santos eh 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 Gracias. 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 una vez para practicantes y no, para guayes, porque realmente ya para hacer es algo, pero la gente tiene esas posibilidades de trabajo, yo creo que hace la gente, y no andamos practicando, pero eso, obviamente, lo hace, la idea de eso es que es la oportunidad de ser beneficiado por el mojago del impuesto, o sea, tienen que construir una cuota cera, y en la cuota cera entonces les va a renunciar para asustar, y lo otro es que contraten a personas con ciertas condiciones físicas y cognitivas para que ingresen, pero eso es lo que nos está vendiendo el tema de la cuestión de los impuestos, venga, entonces dice que a partir de los 17 años aproximadamente, en 1990 a la actualidad de los 15% del impuesto de la reforma tributaria de 1.5 millones de pesos, aún no ha aprobado en el 24, pero me atendió la misma carga tributaria cerca de 19,3% del impuesto tributario, porcentaje de la reforma tributaria cerca de 19,3% del impuesto tributario, en la parte de la reforma tributaria cerca de 19,3% del impuesto tributario, la mayoría de empresas de otros países con conflicto armado generalmente no le ponen atención a los derechos humanos, no les interesa establecer la atención positiva como grupo de interés local, y básicamente juegan lo que quieren y no le hacen responsabilidad por las acciones que tienen en estos países. Pero en Colombia, pues lo que es un país con conflicto armado para todos los contrarios, hay muchas empresas que son creativas y que contribuyen a la sociedad. En Colombia trae varias empresas con los mejores estándares corporativos. En el contexto colombiano operan compañeros nacionales e internacionales con altos estándares, en la RSI, que son ejemplares por su estructura organizacional y algunas empresas superan esas fronteras de la ley de normas básicas de la sociedad, con innovaciones sociales empezando a mejorar y ayudar a mantener la gestión activa en la actividad. Como están en la diversidad de poblaciones atentivas por las empresas, se desarrollan en diferentes sectores en el país. Como están las ayudas, estas empresas ayudan a grupos directamente relacionados con la empresa, comunidades circundantes a la empresa, o determinadas poblaciones en la sociedad. Por ejemplo, tenemos las tres guapas que prestan a empleadas por la mayoría de los madres, la verdad, de OPA, prestan remitentes para las cotas unidades adaptadas y también asentarlas y seminarias para las mujeres de las mejores madres. La verdad, tiene un programa con cultivadores de frutas, ayuda de la capacitación y acompañamiento financiero y técnico, y también desaleguran la compra de todos estos cultivos de su... Los premios que se involucran en esto es a Copi, a Andy, que se llama Compañeros y Penal. Ellos hicieron un acuerdo que se llama... De las seis se llama Comerciales... Se llama Comerciales y en Defensa del Consumidor. Bueno, la inversión social lleva a cabo por organizaciones sin ánimo de lucro, empleadas también por las empresas y se dan en poblaciones de menor favorabilidad. Actualmente están realizando estudios patrocinados por el Comité de Responsabilidad y Desarrollo Social en el Valle del Cauca, por medio de la ANDI, que tiene intervenciones sociales en el Valle del Cauca. Y con eso, con los estudios de la Compañeros y de la Compañeros y de la Compañeros están viendo contribuciones en el medio ambiente y con proyectos involucrados para la capacitación de los empresarios, de los derechos de las empresas. Como estos temas de la iniciativa de las necesidades y problemas que enfrentan las empresas acá en Colombia, las empresas actualmente contribuyen en el medio de salud, nutrición y apoyo a las microempresas y en la paz. Como ejemplo, tenemos a Amigas Colombia que aporta conocimiento y temas de gestión de calidad para directivos de las empresas. En el 2002, hay 189 colegios públicos estudiados que forman parte del grupo de trabajos de los empresarios que van a hacer colegios y hacen juntas de asesoría en el Ministerio de Educación Nacional. En la salud, están haciendo una gestión en 125 hospitales, además de un 25% en cuanto a la organización de los hospitales, en relación con los independientes, generando recursos para los hospitales. En la salud, hay varias cadenas y grandes superficies que apoyan, apoyan alimentos como los programas de necesito, que tienen varios programas de nutrición, donaciones y donaciones por medio de tarjetas que benefician a madres gestantes, niños y adolescentes de todo el país. En la paz, el informe de la TNUD, destaca el papel de las empresas en la resolución del conflicto armado y por su solución de la paz ciudadana. Y por último, la diversidad y la innovación de las formas de intervención social. Hay unos puntos que serían analizar la filantropía empresarial, desarrollar las utilidades con fines sociales, desarrollar el sector que es la educación, la salud y la justicia social, desarrollar las utilidades corporales que promuevan al empresario en la investigación en un tema específico y promover un modelo de intervención social para combatir la corrupción en el país. Y después, saliendo un poquito de la lectura, yo trabajo en una empresa, pensamos ahorita elaborar el metro, ahí en la localidad de Bogotá, que es la general línea del metro. Yo trabajo con todo lo que es la estructura mental-mecánica. Pues, una empresa en la que yo trabajo, hicieron más o menos 200 ahí, quizá más o menos 200 hectáreas de árboles en todo este sector y pues, como decía, todo ese impacto ambiental que ganaron ahí, pero la condición de que le dieran a ellos es encontrar todos los en el distrito que tienen que, se centrar en otros puntos de Bogotá y, digamos, en paz, entonces se empieza a entrar a los sitios aleales y se creía que era mentira, pero sí, en realidad. Entonces, es lo mismo que, obviamente, que estaban, pero sí, ya sé, por esa parte, yo creo que ya no se entienda con el impacto del pegamento. Ese es un impacto fuerte. Imaginen ustedes, solo imaginen, todos los años, dura o demora un árbol en crecer. O sea, por eso hablábamos también nosotros, ustedes los interdios forestales, o sea, un interdio forestal, ustedes, en una brínica, pero, en general, el interdio, y se acaba, es una que ha estado surgiendo, o que surgió unos 30 años atrás, y que significa, obviamente, pues, está pronto, o por esa ocasión, pero, cuando, cuando, cuando se están en árboles, cuando se queman los postes, o cuando se acaban las fuentes, y, 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 la necesidad que tiene, eh, el gobierno, de controlar precisamente todo eso, pues, le está obligando, que la persona, eh, o la empresa, o la entidad, tenga, como un compromiso, con la, con el medio ambiente, tenga un compromiso con la, con la sociedad, quiere decir, que así como están salando los árboles, tienen que generar, entonces, espacios en donde van a volver, a centrar árboles, y, bueno, se tendrán que esperar unos 10 años, para que medio crezca, ¿sí? Pero es la idea, las empresas que son, las constructoras, ¿no? Estas empresas que, que, que echan barrigo, pues, en el asfalto, eh, hacen lo que son las viviendas horizontales, que se construyen en el aire, que así se llama, ¿sí? Eh, lo que hacen es, en el aire, que está, estipulado como, como una vivienda, horizontal, de propiedad horizontal, entonces, lo que hacen es, vean, a usted se les permite, construir allí, pero miremos, cuál es el impacto ambiental, que ustedes están generando, veanlo, ¿sí? Ustedes tienen que pasarles, eh, al departamento del medio ambiente, al ministro del medio ambiente, tienen que pasar, el, el proyecto, y cómo se va a generar ese proyecto, ¿sí? Entonces, no es solamente que yo quiera, echar para arriba, procediendo mi casa, mi edificio, ¿no? No, eso tiene un todo un proceso, y eso lleva a que la persona, tenga que cumplir, todos esos parámetros, al ISO, entonces, usted va, a, a crear en este sector, eh, edificios, ¿no? o sea, más jungla de asfalto, o sea, ¿qué va a crear eso? Pero usted necesita, dejar, eh, para la población, para la, para el contexto social que estamos, unos espacios verdes, usted tiene que crear parques, usted tiene que crear zonas verdes, ¿para qué? Pues para que esto, el impacto no sea como tan fuerte. Entonces, en, en ese sentido, las empresas ahora, pues, obviamente, tienen que cumplir con esos requisitos, si no lo cumplen, pues pueden ser sancionados, pueden cerrarle, hacerle el señamiento que normalmente se hace, quitarle la licencia, eh, que ellos tienen, hasta que no cumplan, ¿sí? Pero que como acá, el, el país del sagrado corazón de Jesús, entonces, esto lleva a que, a veces, se, 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 pasa plata por debajo. Señor. Sí, también, pues nosotros hicimos, no les dieron, pues ahí, todo salvo, cuando ha hecho ahí un nuevo portal que hicieron, es un humedal ahí, salgantísimo ahí, y nosotros también hicimos, y ahí me pareció, que el, el distrito mueve mucho a plata, y lo que no se hicimos, debajo de construir ahí un sitio, porque el humedal quedó un pedacito, y la ironía que llegan a esos panahíes, llegaron ahí, y pararon toda la obra, de por dejar pasar a mamá con sus, con sus, y después de que les ha desocupado el pedazo del agito que ya no está, y la ironía que pararon todo ahí, si paren, a ver muchachos, si esto, esto es algo que realmente se tiene que cumplir, en la parte legal, en la, en la normatividad de un país, pero, pero, obviamente no, a veces no se logra cumplir con esa parte legal, bien, continuamos, por favor. Bueno, lo mismo, como que la lectura, básicamente, tratan de, como un sistema de la, de Colombia, como tal, y, latinoamerica, y, por eso, nos empiezo, como tal, para, para, lo que mejoraría, el tema de la, 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 latinoamerica, de Argentina, Brasil, y, de Perú, nos vamos a ver que, perdóname, perdóname, si llega tarde, llega a hacer desorden, bien. Bueno, por medio del estudio, se dan cuenta de que, en el año 80 y 95% de las personas, corporaciones, realizan opciones, y, de la, de la, con, 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 con el país, y la sociedad. Pues, más que todo, hacen una, dinamorquía directa, pues, porque hacen aportes, digamos, a dotaciones, tanto, pues, donaciones en especie, y, pues, financieras. También, pues, pone, en comparación que Colombia, para Colombia, es un concepto, pues, tan vivo, que se viene manejando, por muchos años, el tema de la, la sociedad, pues, empresarial, porque, pues, hay una cantidad de empresas, la mayoría de empresas en Colombia, aportan las situaciones, que hacen algún aporte social, o tienen, pues, ellos mismos, no solamente aportaciones, sino, hacen un aporte social, como lo hacen los aportes actuales. En cambio, digamos, en países como Brasil, Argentina, Chile, no se tiene, ese concepto, es un concepto nuevo para ellos, hay muchas empresas, en otros países, que todavía no, no, no merecen como tal, el aporte social, como una prioridad, en cambio, en Colombia, si se ha podido ver, que hay un gran aporte, en el aspecto, tanto social, y en las organizaciones, colombianas, han querido abordar, como todos, pues, todos los problemas, como todo el desarrollo, desde una perspectiva integral, muchas veces, las empresas, de pronto, no se pongan, en un problema, de desarrollo en Colombia, como digamos, que es, la educación, la salud, la vivienda, la nutrición, pero si abordan otros temas, en general, el desarrollo, de, decir, la familia, por eso, que en Colombia, las organizaciones, sin algo, de número, muchísimas veces, definen temas, de la política, temas, de educación, de salud, de la primera infancia, de la protección, y el desarrollo comunitario, es bastante complicado, a veces, generar de pronto, una estadística, de cómo se activa, el proceso, de responsabilidad, de la empresaria, de los países, porque, no en todos los países, se entiende, como de todas las mismas normas, para identificar, una fundación, o una organización, sin ánimo de lucro, entonces, y es más que todo, tampoco, que tienen conocimiento pleno, de cuál es, bueno, en muchos países, no se tienen conocimiento pleno, de cuál es la definición, de fundación, o organización, sin ánimo de lucro, aquí, básicamente, definen, más o menos, cuáles son las tres, las características principales, de lo que se puede considerar, una fundación, y son, organizaciones privadas, sin ánimo de lucro, legalmente autónomas, y dedicadas a bienes culturales, a través de la operación, de programas específicos, y o la organización, de donaciones a terceros, dan también, por ejemplo, pues, características, y, ejemplos, de cuantas fundaciones, hay en cada país, en Chile, hay cuarenta y dos, en Perú, hay cincuenta, en Argentina, y cincuenta, en Colombia, hay cientos, diez, y, pues, como tal, que se puede identificar, en México, hay cincuenta y cuatro, en Uruguay, por las, de pronto, por las diferencias, en ley, y todas las reglamentaciones, no se tiene, en cuantas fundaciones son, no se puede hacer un estudio, y en Brasil, hay cincuenta y cinco, fundaciones, también, pues, hay dos redes, complementarias, y de, pues, alrededor de la, responsabilidad social, miembros, y, en cada, la red interamericana, de fundaciones, y acciones empresariales, para el desarrollo, base de América, y, básicamente, es una red temática, del sector privado productivo, y es impulsada, por la fundación interamericana, que era, pues, lo que realmente, busca es, como tal, la promoción, y el apoyo, y el desarrollo, de, de la base, como tal, el financiamiento, por responsable, y responsable, con la sociedad, y, está también, por otro lado, el foro empresa, que es una red, esa, eniférica, de las instituciones, empresariales, y, es impulsada, por, como tal, la organización, que tiene, por sociedad, y, por, y, más que todo, como ver, el tema, de la, también, la responsabilidad, social, empresarial, por otro punto, dice que, pues, a pesar de que, Colombia, ha hecho tanto, la sociedad, y es muy, o sea, la innovación, y la estructura, de la responsabilidad, empresarial, y, son muy, o, bueno, muy, pues, son muy, muy notables, con los resultados, que, arojamos, igualmente, los, los esfuerzos, son precarios, porque, no hay, una institucionalidad, o una organización, eh, como tal, eh, que, combinen el trabajo, de las fundaciones, entonces, ese es como, el gran problema, de Colombia, porque, no hay, de pronto, una, un gente, como tal, vigile el tema, de las fundaciones, y, y, tampoco, hay, instituciones, que, se han liderado, por empresarios, entonces, ese es como, el gran, la gran diferencia, que, de pronto, se tiene con otros países, que, apenas, están empezando a implementar, todo esto, de la RSC, la diferencia, no son lo que ellos, tienen, de pronto, una institucionalidad, o una organización, que pueda, utilizar, digital, y, pues, organizar, este tipo de fundaciones, también, bueno, aunque, igual, también, existen, también, pues, iniciativas, universitaria, cuando nosotros, los jóvenes, siempre tenemos, como a, intentar mejorar las cosas, en Colombia, igualmente, no hay, lo que no hay en recursos, no hay, de pronto, esas organizaciones, eh, lo que se llama, es como organizaciones, con brillas, que, un, de, de, un, un grupo de, empresas, de un mismo sector, que, se apoyan en sí, esas son las organizaciones, que se necesitan, de pronto, para, de, de economía, para, también, impulsar, todas esas iniciativas, eh, universitarias, y, de, eh, aparte, los desafíos, de la responsabilidad, de la responsabilidad, en Colombia, de pronto, cuáles son las iniciativas, o, que, por ejemplo, de texto, que podría mejorar, este tema, es más que todo, plantear, una meta, que profundice, eh, en Colombia, plantear, como tal, dos puntos, y uno, es, el diseñar, un conjunto de instituciones, de herramientas, para la investigación, inclusión, y, asesoría, de la FCE, plantear, como tal, pues, como tres, un punto, y, y, y algunos, pues, crear, y, fortalecer, ese punto, eh, como tal, para la investigación, promoción, coordinación, y asesoría, de la FCE, en Colombia, que, en su última vez, pues, crear, en la FCE, en la FCE, en la FCE, en la FCE, que poder hacer, que poder hacer, que poder hacer esa empresa, para aportar a la sociedad. Eh, también, ver, pronto, desde los diferentes, puntos del, de, diferentes, puntos, como el gobierno, la, la, la comunicación. Sí. ¿Cómo pueden aportar? Digamos que el gobierno, puede aportar, para los desarrollos, con, incentivos tributarios, con lo que son, con todos estos concursos, que son ganados por, de pronto, desarrollar mascotas, en la FCE, eh, y, como tal, formando, para la comida, el consumismo responsable. Sí, pero. En los medios, en el punto de los medios, de comunicación, sería como una, impulsar la visibilización sin costo para las empresas y todo el tema de las fundaciones. En el tema de las organizaciones de la sociedad civil, formar estas alianzas de empresas con un consumo responsable y apoyar la difusión de la guía técnica, una guía técnica que se va a crear para la RCE. Y, bueno, que actualmente se está manejando desde el 2003, muchas personas no tienen conocimiento y está creada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación y Context. Y en el tema de las universidades, pues crear este tipo de espacios como profesores de cátedra sobre la RCE porque, bueno, nosotros los estudiantes somos los futuros empresarios y estos futuros que vamos a crear ese tipo de organizaciones y podemos aportar a la sociedad. Y, por último, también el tema de la internet para saber de pronto, tener un conocimiento más pleno de cuáles son los aportes de cada empresa, de las fundaciones, qué aportes realizan y todo esto, pues porque, a pesar de que hay muchas empresas de muerto pequeños que uno no tiene ni idea de de pronto que cuál es el aporte que le hace a la sociedad, podría también, pues, tener un aporte como tal a Colombia en sí frente a la sociedad de la sociedad. Y el segundo punto es definir los planes y programas editoriales y de productos para la base de la RCE. Y, básicamente, lo que hice es crear líneas de base. Uno, una línea de base editorial, pues se puede resumir a la pregunta de qué significa ser socialmente responsable en determinados sectores. ¿Qué vas a aportar tú, pues, como lo decía el tema de David, de qué vas a aportar tú y una línea de base de Manny que también se puede resumir a la pregunta y es qué significas ser socialmente responsable en determinados términos? Y, pues, actualmente, en Colombia se han realizado que son unas turistas sectoriales y regionales de RCE que lo que impulsan es el compromiso de las empresas y todo esto y tienen participantes de la Primera Bama de la Nación, miembros de los ministerios, acompañamiento también de la Universidad de Los Andes. Y, ya, continuamos. Un ejemplo es el tema, o bueno, la iniciativa que se tomó de Bogotá, Sin Andes. ¿Sí? Que fue como tal para... O sea, una iniciativa como esta lo que hace es catalizar la energía del comercio y darles superficies, superficies, en todo el tema del Banco de Alimentos de Bogotá, organizaciones y unánime de alimentos que también se incluyeron al programa o la iniciativa. y, ya. Bien, muy bien. Muy buena tu exposición. Muy bien. Es muy clara. ¿Verdad? Muy bien. Y tú lo explicabas allí, digamos que diste en un punto supremamente importante y es que la idea es... todo lo que se puede escribir sobre el papel queda ahí. O sea, el papel resiste absolutamente todo. ¿Ve? Entonces, no es cumplir por cumplir. Y eso es lo que supongo que estaba diciendo. ¿Recuerdas tu nombre? No es cumplir por cumplir como lo hacen muchas entidades, como lo hacen muchas empresas para salir del paso y para cumplir con esa normatividad legal. No. Por eso es la problemática. Porque no hay una investigación social que a partir de esa investigación social nos podamos nosotros mover en la responsabilidad social y empresarial. O sea, saber qué es lo que... qué es lo que necesita, Chari, qué es lo que necesita nuestra sociedad para actuar. O sea, ¿dónde están las falencias que tiene Bogotá? ¿Dónde están las falencias que tiene Soacha? ¿Dónde están las falencias que tiene la localidad de Uribe? ¿Cuál es la falencia de cada uno de ellos? ¿Cuál es la falencia de Chocó? ¿Cuál es la falencia de cada una de las regiones de Colombia? Pero hay que hacer una serie de investigaciones y por eso ahí está o entra la academia, entra los proyectos sociales para poder entonces vincular realmente a la sociedad en aspectos que realmente sean sostenibles, que realmente quepa la responsabilidad social empresarial y eso es lo que no se hace. Se está haciendo todo este proceso de una manera incorrecta porque se cumple por cumplir. O sea, estamos haciendo, por decir algo, en mi época a uno lo llamaban alfabetización, ¿sí? Que uno lo que hacía era, por ejemplo, a mí cuando yo presté el servicio militar, uno tenía que ir y tratar de enseñarles a los soldados rasos, enseñarles a leer, a servir, a sumar, a multiplicar y a dividir, ¿no? Entonces, eso era, digamos, una de las cosas que hacíamos nosotros para poder tener unas horas de proyección social o de ayuda social para podernos graduar. ¿sí? Y entonces eso era algo superamente importante, pero se tenía que cumplir. Y en la medida que nosotros hacemos investigación a nivel de las necesidades más sentidas de la población, pues entonces podremos actuar y no vamos a estar haciendo cosas que no necesitan, ¿sí? ¿Cómo vamos nosotros a alfabetizar a personas que viven en estratos ahí, por Dios? O sea, no tiene sentido, o sea, ahí no cabría una empresa que se ponga a generar responsabilidad social empresarial en un sector que es de estratos o sea, pues no tendría sentido. Hay que hacer investigaciones y el gobierno tiene que dar esas pautas y tiene que cumplir con todos sus parámetros y vuelvo y digo en la academia y no solamente a nivel universitario sino a nivel de secundaria o a nivel de especialización se pueda generar esto. ¿Para qué? Pues para que realmente lo que se vaya a hacer surja efecto y se vean los resultados a mediano o a largo plazo pero que se impacte positivamente en la sociedad. Por eso se llama responsabilidad social. ¿Sí? Seamos responsables socialmente. No nos llenemos nosotros los bolsillos a costa de los demás. No, seamos responsables socialmente que nuestra empresa sea socialmente responsable. Entonces, aquí hay fíjense de ustedes, hay una gran cantidad de empresas grandes, ¿no? Coca-Cola, Bancolombia, Postobomba, Bavaria, Natura, cada uno de ellos tiene una historia de la responsabilidad social empresarial. Estamos hablando, por ejemplo, ustedes saben que Starbucks creció de una manera descomunal. Ellos no sé qué, de pronto lo colocamos en el Ticalli, no sé cuántas subcambales de Starbucks hablen, habilitan o crean en el mundo. Pero eso se acaba a rato, ¿Ven? Pero no es solamente que nosotros creemos la sede de Starbucks, por ejemplo, acá en este sector, sino que realmente sepamos por qué lo vamos a colocar allí. Entonces, miremos, miremos, por ejemplo, este ejemplo de Starbucks de la responsabilidad social. Espérate, ya le ha gustado. miren lo que hace Starbucks con su responsabilidad social y empresarial. Ellos utilizan pues todos estos envases, ¿no? Pero ellos tienen que darle una, digamos que tengan un final funcional, que no sea un desecho y que terminen haciéndole daño a donde se van a vivir. En el siglo XXI, parece que nadie puede mostrarse su diario latemonte o con siempre dentro de la gama de cafeñados de su elección. Una compañía grande más cafe y más lugares y más personas como Starbucks. Nací en 1971, Sharon Washington, Jeff Seidel, Jerry Bolte y Gordon Boffrey, investigados por el sistema de cafetero at B, decidieron abrir una cadena de hielas donde se vendieran cargas y máquinas de café para el consumo de mesa. En 1982, Howard Jones decidió embarcarse en el producto como director de marketing, pero durante un viaje a Italia quedó enamorado del impacto de las pequeñas cafeterías tan agradables en donde se podía degustar un café delicioso en un ambiente bonito y hotellico. Pensó que importar esa experiencia de cafetera de hielo era una idea de negocio muy buena. Como sus socios no veían del todo claro su idea, decidió montar su propia cadena de cafeterías bajo el nombre de Segundo John Lally instalando unos estándares de felicidad y calidad inspirados en su experiencia de viaje. En 1982, se inaugura la primera cafetería del Segundo John Lally y en 1987, Howard Schultz adquiere la empresa Starbucks junto a sus cinco tiendas y la fusionó con sus cafeterías conservando el nombre de Starbucks. Schultz sentía pasión no solo por el café sino por todo lo que implicaba la experiencia de formar. Inspirado en su vivencia durante su viaje por Italia, decidió cómo sería el producto que iba a vender en sus cafeterías, una experiencia rica y completa. Schultz fue el director ejecutivo de la empresa desde 1987 hasta el año 2000. Durante esos años, la cadena no paró de expandirse, primero por Norteamérica y luego por el resto del mundo. La primera cafetería que se abrió fuera de las fronteras estadounidenses fue en Tokio en el año de 1996. Después de sus primeros éxitos, Schultz pensó que el trabajo nuevo ya estaba hecho y decidió hacer su lado y dejar de ser director ejecutivo, ya que creía que la ruta de la empresa estaba bastante encaminada. No obstante, los principios y filosofía que había inspirado a Star Wars desde sus inicios se estaban perdiendo poco a poco sin que nadie se diera cuenta. La política de la empresa se había centrado casi exclusivamente en la expansión y quizás se habrían perdido cosas muy importantes por el camino. Por si fuera poco, alrededor de 2007 llegó una fuerte crisis financiera y una recesión económica que azotó a todo el mundo. Schultz se detuvo un momento a observar en lo que se había convertido a Star Wars. Si bien no podía controlar factores externos como la crisis, pero sí estaba en sus manos mejorar la empresa desde venir, ya que tenía claro que había muchas cosas que no funcionaban o no se estaban haciendo correctamente. La expansión se había vuelto la principal estrategia y el objetivo de la empresa, pero en realidad, de acuerdo con los principios fundacionales que tanto se había inspirado en restaurar, la experiencia que ofrecían los clientes y que debía estar en continuo mejor, tendría que ser el principal objetivo y estrategia de la compañía. La expansión llegaría como resultado de un buen trabajo proseguido de día a día en sus cafeterías. Para resolver el problema real existen en Starbucks, se necesitaba dejar la comodidad de su despacho y saltar a la primera línea para analizar qué es lo que estaba haciendo mal. Para ello, decidió moverse por todos los países y por distintas cafeterías para ver cómo era su servicio y si de verdad se había aprendido los valores y los principios que él tanto amaba para su precio. Se dio cuenta de que el sitio de las cafeterías italianas y la experiencia de sentarse en un lugar a los principios de un café servido por las ganas y sus perdiados se había perdido por completo. En la mayoría de los establecimientos, los trabajadores estaban tan ocupados para hacer un servicio de cuadro y al entrar en un Starbucks estaba a sensacional de estar en un lugar lleno y italiano, convirtiéndose un espacio algo obvio. Además, pregúnteme, los establecimientos quedaban sin espacio en el día, con lo que muchas veces los clientes no podrían degustar a verse en cualquier momento del día. Si usted se daba cuenta de que aquello no podía ocurrir en absoluto, Starbucks necesitaba de un sistema más eficiente, no tan solo para la reposición de productos, sino también para recuperar esa atmósfera tan especial que le había embriagado a él, es decir, traer de vuelta la conexión emocional que en tiempos pasados se había tenido con sus clientes. Aunque después de ese estudio exhaustivo, decidió que era momento de volver a estar al frente de la compañía y instalar un nuevo sistema para recambiar la ruta de la impróxica. Lo primero que le con claro es que, a partir de ese momento, la expansión se encrenaría. Necesitaban centrar todas sus estrategias para que esos elementos tan importantes de la experiencia y Starbucks volvieran de nuevo a su empresa. Quisieron actuar de raíz, formando de nuevo a los trabajadores y mejorando su relación con ellos, brindando necesidades como salud y bienestar, creando así una relación más estrecha. Además, cerraron todos los Starbucks en Estados Unidos durante tres horas para formar y enseñar a sus trabajadores bajo el principio de que hacer un gran café es un arte y requiere plástico. Necesitaban que la experiencia y la mejora continua sea la prioridad real de la empresa para ello y con los empleados que se trató directo con los clientes. Se enfocaron en entusiasmar y mejor a sus trabajadores para crecer una experiencia cada vez o bien. Así, en vez de abordar la estrategia empresarial desde un punto de vista de crecimiento y expansión, decidieron centrarse en la mejora de sus servicios diarios y de la atención al cliente. También mejoraron el sistema de reposición para que se mejora mucho más eficiente. Los clientes pudieran tener su café en cualquier momento del día sin importar la buena impuesta. Además, renovaron las máquinas de café por unas nuevas que dejaban mucho más en el ambiente. Entendían que la experiencia y los conjuntos de factores que no miraban el sabor del café y la música agradable que taron y el ruido de las cafeteras y el grato bien. Todo debería estar en sintonías y el tipo agarrar de dientes que se hubieran dedicado a un establecimiento de estas plantas. Así que, instalaron un sistema que después se replicó en todos los locales del mundo. El nuevo sistema funcionó y pronto la empresa empezó a recuperarse gracias a Howard Chips y la valentía suficiente para prepararse por unos minutos, mirar a su alrededor y darse cuenta de que no podía dejar que la estancia de los cargos se coliera. No podía sacrificar aquello que lo hacía especial. Starbucks es un ejemplo increíble de cómo la empresa ha sabido aprovecharse de los momentos de crisis para hacer una pausa y observar con más notas de actual. Se han hervido respuestas de depresión mucho más fuertes de los cargos. Son conscientes de que las cosas y los procesos son parte del mercado de cualquier cambio. Pero más inteligente es saber aprovecharse de la empresa para mejorar el crecimiento de la empresa. No podemos expandir sin aumentar el valor económico, sino también de la sabiduría y evoluciones que podemos esperar en esos momentos ilícitos. Bueno, a continuación vamos a presentar la siguiente. Bueno, muchachos, ¿han tenido la oportunidad de ingresar a Startups? Para mí es algo de una experiencia interesante, ¿no? Desde cuando uno ingresa a Startups uno siente el cambio, la verdad, uno siente el cambio en cuanto a la a los muebles, digamoslo así. O sea, son mucho más dados a ser mucho más cómodos, mucho más cercanos para tener, o sea, no es la mesa normal cuadrada o redonda que existen en todas las cafeterías, sino que realmente hay unos, ¿cómo llaman esto? ¿Nos books? Se llaman los favoritos. Estas sillas que son súper realmente cómodas y muchas veces la gente ingresa a Startups porque quiere colgarse de la tendencia de Internet porque siempre en todos los, en todas las escursales de Startups existe el Internet, existe el Wi-Fi, pero la gente simplemente pide la, la red, la clave, ya, está adentro, ¿sí? Exactamente. Entonces, todo eso y la actitud, digamos, la gente que atiende en Startups son supremamente amables, es una cordialidad impresionante. entonces, ahí vemos nosotros cómo la empresa recupera un poco eso que había perdido, la escena y ello da mucha importancia a la comunicación, a la, a la capacitación, absolutamente a todo para poder disfrutar de que los trabajadores realmente no se quieran retirar de la empresa. Y eso, pues, eso me parece súperamente genial. Miremos, la responsabilidad que no está sobrada por la comunidad, ¿no es dándole martín a la empresa para que esté en común a la hora del comienzo? Sí, claro, pero si usted se da cuenta, la responsabilidad social empresarial está vinculando al trabajador allí también, lo vincula y todos esos procesos internos con respecto al desecho, al manejo de todo lo que ellos producen, pues, tiene que hacer un proceso de deterioro normal para que no impacten socialmente, bueno, ambientalmente en el contexto donde está. Entiendo lo que se dice, claro, se ve hacia el interior de la organización, pero, pero la responsabilidad social que tiene Starbucks es supremamente grande, o sea, no lo están mencionando, pero, mítame, yo busco una entrevista que le hicieron a este personaje, permítame y miramos lo que él nos dice, y ahí nos responde a eso que su merced está comentando, que es muy padre, ¿no? 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 Gracias. There is a shortage of 500,000 machine learning and artificial intelligence professionals. Keeping this in mind, the University of Michigan. A company that had a conscience, and in many ways, kind of a company that my father never had a chance to work for. So we have 200,000 employees all over the world, and I think our mission was trying to create a company that achieves a balance between profitability and benevolence so that everyone cared in the success. And that mission goes back to my father. When I walk into a Starbucks store, like right now, there's a rhythm and a poetry to what's happening around the experience. And to me, that experience has a natural life of our natural soul. Now, when I, Real Madrid, the team, when I walked in, I went to a soccer game with Paz, there was 80,000 people singing for two hours. That was so, you know, just an incredible passion and common belief in something. I also think it's not something you can invent or think. It has to be authentic. I think leadership is about creating a vision that people can believe and see themselves in. But if you're a great leader and you force people to believe, that is not sustainable. You can't dictate to people a sense of belief. A sense of belief has to come as a result of their collective understanding and what the vision is and what's good for them. When we were in New Orleans in front of 10,000 people, the question was, were we going to leave New Orleans after three or four days with 10,000 people believing because I told them to or because they wanted to? And New Orleans was successful because 10,000 people came out of that meeting. They were on fire with passion and belief in what we were about to do. I don't remember why I signed the first letter onward. But we found the first letter, which goes back to 1986, I think. But I don't remember what made me sign a letter. But from that point on, every letter was onward. But it's the right word. It's about progress. It's about going forward. And it's a positive word. The thing about Starbucks is about human connection and humanity. I think it's a word that's quite relevant today in the world because I think we're all hungry for human connection. And it's also about trust. You don't want to connect with something or someone you don't trust. And you have to have trust or the relationship is not sustainable and the company won't succeed. So you asked about connection, but it's really about building and instilling trust in others. I think every retailer who is a Christian understands, just like Lorenzi in the line, that you're not selling a product. You're creating an experience in which products come to life. The iPad is a product that that experience goes to the emotional connection that people have in the brand Apple. You know, Samsung and Motorola and Dell are now coming out with white devices, but you don't have the same emotional relationship with those devices because we have a relationship with that company. That company transcends a device. And that is very hard to achieve, but it goes back to the experience, the emotional connection, and the trust you have in what that brand represents. Innovation is everything. But it's not only innovation that is consumer-facing. It's also innovation for the values and hopefully coming. But any business today, whether it's media-based or technology-based or even startups, every business has to recognize that the status quo is not a successful formula for the future. And you have to kind of move the status quo aside and be willing to almost cannibalize yourself. Because if you don't cannibalize yourself, your competitor is going to cannibalize you. And that's what you must put for your own self-renewal and reinvention, both inside your company and out. Your innovation is everything. Now, with regard to innovation, you have to make sure that the innovation is within the cross-rails of your business. It's not just innovation for innovation soon. It's innovation that's consistent with the reputation of what your company stands for. It's so important to build the kind of team that has expertise and competency in their special areas. And, however, when you recruit somebody from the outside, they have to have the talent as well as having like-minded values to the culture and values of the company. So it's not enough to go get a great talent, but the values of the person is not consistent. It's like a sports team. You can recruit a great athlete to the team, but if he's not a team player, he might store a lot of goals, but the team's not going to win. So I think it's important to constantly challenge whether or not you have the best team, but that team must be consistent with a set of values and trust in order for the team to win. And I think it's important not to only think about internally because there's great talent outside, and we want to be the best team we can be. So the last couple of years, there has been a seismic change in consumer behavior, one because of the economic situation, but also most significantly because of the rise of social and digital media, where we are all hyper-connected as a result of social media. And I felt that Starbucks, in order to be highly relevant in the world, that we have to invest and become very efficient in the understanding of social and digital media. So we're the number one consumer brand on Facebook today and Twitter, and we brought someone on our board, Sheryl Sandberg, who's the number two person on Facebook, to help us understand how to navigate through that. And today, we're getting calls from some of the most respected and largest corporations in America for them to come to sit with us as a company to help them. And we've made a significant investment over the last two, three years, and really have served us well in terms of building the brand and building trust online. The American dream is not owned by America. The dream could be available to everybody that no matter where you come from, rich or poor, you should have fantastic opportunities in your life. However, you have to put yourself in a position to win. What does that mean? I think you've got to get a good education. You have to surround yourself with people who are smarter than you are. People who have like-minded values. And then I think you have to have the curiosity to see things that maybe other people don't see and the courage to go after them. And also, I say to people, young people, don't let anyone tell you your dreams can't occur. And in fact, I say, dream big. And then after you do that, dream bigger. When we talk about humanity, when we talk about how people are vinculating to this enterprise, one of the things that we have established, digamos, is the leader. And the leader is a way, then, to transmit how we must behave in certain spaces, in certain moments, being ourselves as leaders. And as soon as I transmit conducts adaptative, conducts funcionales, conductas legales, and they, as soon as they come out of their business, when they come out of their business, they also do that kind of behavior. The responsibility of social and empresarial implies, well, all of these steps, implies that the people really feel, I know that this is something very commercial, very mercantile, but it is something that impact, and so it has grown, as it has grown, as it has grown, and it impacts in a way that it is impresionant to a level of social. And it is always looking at the way that people end recognizing, not only a Starbucks, as a company that is worldwide competitive, and totally responsible socially, but also a company that is recognized, as a company that is organized, as a company that is organized. Good, muchachos. Ya, everybody. Ya están todos acá en la vista. Llega el retarde, muchachos. A los que se anoten acá, les voy a mandar un mensajito para el Google. Ya están todos aquí. Ya están todos aquellos que le necesitan, hay honoreros que están en la ayuda de extranjeras. Ya están todos aquí, Sí, tenemos listos ahí. Apartir el presidente, estar acá abajo, tenía Fox. Gracias. Gracias.